No existe plan u obra alguna que pueda desarrollarse primero sin seguridad. Conoceremos a fondo lo que plantea cada candidato para garantizar la seguridad ciudadana de manera integral. Una ciudadanía informada debe exigir primero seguridad. Toda obra se complementa a partir de la garantía de estar resguardado. Y yo me encargaré de profundizar en cada detalle. Acompáñenme en las propuestas de seguridad de los candidatos a la alcaldía de Guayaquil 2019. Bienvenidos a este subprograma Los Candidatos y la Seguridad. Junto a ustedes, amigos televidentes, conoceremos a fondo qué proponen cada uno de los candidatos que pretenden administrar la ciudad de Guayaquil en materia de seguridad. Hoy nos acompaña el abogado Patricio Buendía, candidato a la alcaldía de Guayaquil por el Movimiento Suma, lista 23. Mi estimado abogado, gracias por estar aquí. Este programa es netamente de seguridad, por ende todas las preguntas van enfocadas en ese ámbito. Es el Estado el que tiene como deber primordial garantizar la seguridad ciudadana. Pero, ¿cuáles serían las condiciones óptimas de seguridad para la ciudadanía en materia de seguridad a favor de Guayaquil? Bueno, muchas gracias por invitarnos. Un saludo a los televidentes. Nosotros estamos muy interesados en el tema de seguridad, no solamente desde el punto de vista ciudadano, sino desde el punto de vista de que el turismo que viene a la ciudad de Guayaquil necesita sentirse de alguna manera tranquilo. Necesitamos divisas, necesitamos que vengan los turistas, tanto locales como extranjeros, y por eso nosotros proponemos una especie de policía turística para garantizar a ese grupo de ciudadanos que de alguna manera contribuyan a la economía de la ciudad y de nuestros ciudadanos. Integralmente nosotros deberíamos apoyar a la policía porque, como usted bien dijo, la Constitución dice que la competencia principal de la seguridad es el gobierno central. Pero nosotros podríamos apoyar, tal como se lo está haciendo el municipio actualmente con la Corporación de Seguridad, podríamos nosotros dotar a la Policía Nacional de dos situaciones que consideramos importantes. Primero, dotar de armamento que necesita, porque está muy escaso y conocemos de policías que nos han comentado que ellos les dan 50 balas para que inicie y termine su carrera policial. Así lo dijeron. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es dotarles de balas suficientes para que puedan utilizarla contra el AMPA. Primero. Y segundo... Armas que deberían quedarse en Guayaquil. Por supuesto, que deberán ser de Guayaquil, que deberá ser un inventario. Más allá del arma, es el aporte económico para la compra de las armas. Así es. Y también poder, de alguna manera, contribuir. La construcción de polígono. Nos he preguntado a muchos de los policías y me dicen que aquí en Guayaquil no existe un centro especializado, sino que alquilan y pagan por ello. La construcción de un polígono para poder hacer a nuestra policía más especialista en el uso de las armas es una de las prioridades que tenemos. Pero, sobre todo, dotar de garantías legales para que el policía, que en cumplimiento de su deber, vaya a hacer un acto que después vaya a ser demandado por el delincuente, tenga todo el respaldo del municipio de Guayaquil, para que el policía tenga el respaldo legal ante los jueces. Lo que usted dice es importante. Y hago otra pregunta. ¿Usted conoce el polígono de la Policía Nacional en Guayaquil? No, no lo conozco. No existe. No existe. No lo conozco porque no existe. Así es. ¿Verdad? Entonces, el hecho de proponer un polígono en la ciudad de Guayaquil, exclusivamente para el uso de policías nacionales o de cualquier otra actividad deportiva, ¿por qué no que se desarrolle? Bueno, existen los clubes de tiros, pero prácticamente los clubes deportivos. Usted dice invertir por parte del municipio para que la policía esté entrenada permanentemente en ese sentido. La garantía del ciudadano, de que el policía cuando vaya a disparar no le pegue al ciudadano, sino que le pegue al delincuente. Pero sobre todo lo más importante, a cada policía que quiera defenderse de un delincuente o de la familia de un delincuente que quiere demandarlo, llega a costarle hasta 15 mil dólares. Por eso es que el policía no quiere ni disparar, porque se siente en indefensión. No, nosotros vamos a dotarles de esos abogados que le permitan garantizar sus derechos en el cumplimiento de su deber totalmente gratis. Pero no solo eso, también queremos utilizar un cuerpo de abogados del municipio de Guayaquil para perseguir la ejecución de las penas del delincuente. No permitir que en el camino, ni la policía, ni los fiscales, ni los jueces, permita que estos salgan en libertad, garantizando un justo juicio, pero también un justo cumplimiento de la pena. Usted propone cambiar la policía metropolitana a una policía comunitaria. ¿Cómo es esto? ¿En qué consiste esta propuesta suya? Bueno, nosotros somos personas que consideramos que los gobiernos, la parte más importante de una sociedad es su gente. Y comencemos por la parte de los vendedores informales. Ellos no son delincuentes. Ellos son personas que han caído en la informalidad precisamente por la falta de trabajo formal. Y eso significa que nosotros debemos no cerrar los ojos y volvernos insensibles a una realidad. No hay trabajo. ¿Qué hacemos cuando le confiscamos o le decomisamos sus materiales, sus productos? Y ni siquiera sabemos qué hacen con ellos. Pero bueno, se los llevan. ¿Qué hacen esas personas que se quedan sin su sustento? ¿Qué quieren? ¿Que vayan a delinquir? ¿Qué quieren? ¿Que vayan a pedir limosna? Es peor el remedio que la enfermedad. Nosotros proponemos eliminar la policía metropolitana porque no sirve a nuestros pensamientos y a nuestra visión. Vamos a cambiarla por una policía comunitaria. Esta policía comunitaria tiene una nueva visión muy moderna porque van a ser profesionales. Ojo, voy a estudiar, voy a utilizar a esos profesionales egresados de las universidades que no encuentran trabajo y que pueden ayudar no solamente con lo que saben en finanzas, en contabilidad, en impuestos, en marketing. Utilizarlos también para que ellos capaciten a todos nuestros informales y hacer que tengan más rendimiento en sus negocios, que se vistan mejor, censarlos, organizarlos y ponerlos en esos corredores críticos. Con respecto a lo que tiene que ver con la Corporación para la Ciudad Ciudadana y los Ojos de Águila, llamados Ojos de Águila en la Ciudad de Guayaquil, ¿usted mantendría el sistema? ¿Reforzaría? ¿Qué propuesta tiene al respecto? Por supuesto, eso contribuye muchísimo a la seguridad y lo reforzaría de tal manera que me atrevería a decir que mi meta es que todo Guayaquil tenga cámaras de vigilancia para poderle seguir la ruta al delincuente. Porque normalmente vemos al delincuente cuando comete el ilícito o el delito y cuando se meten en calles alternas perdemos la vista. En países como Londres, por ejemplo, todas sus calles están totalmente llenas de cámaras de seguridad y pueden perseguir al delincuente. Vamos a buscar que se garantice a la policía dotarle de las herramientas tecnológicas que existen actualmente para poder seguir la ruta al delincuente. Es que no existe un entorno saludable o un entorno de progreso sin seguridad. Por eso, en este espacio televisivo, los candidatos y la seguridad exponemos al detalle lo que cada candidato a la alcaldía de Guayaquil propone dentro de sus actividades, dentro de su propuesta de seguridad. Así que volvemos luego de esta pausa. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto con programación diaria a las 24 horas. Tu programa será transmitido por nuestro canal en YouTube a través de nuestra página web www.tvdigitalecuador.com por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Si te has decidido a aprender inglés ahora, lo primero que necesitas es un plan. ¿Será que vas a contratar un profesor particular? ¿O has decidido aprender viendo series en inglés? ¿O tal vez creas que puedes aprender en internet? Bueno, yo tengo una mejor idea para ti. El método de aprendizaje más fácil y divertido es el de I Live English, con horarios flexibles, el material más completo y el método más cómodo para aprender y mejorar tu inglés. Todo esto en I Live English. El polígrafo Max Security es un instrumento de extraordinaria precisión que monitorea y registra los cambios fisiológicos que se producen cuando una persona está mintiendo. Garantizado por profesionales certificados con respaldo internacional para investigación de preempleo, rutina, específico, delitos, robos, hurtos, engaños y abuso laboral. La honestidad es un regalo muy caro. No lo esperes de gente barata. ¡Ya basta! Dile no a la mentira. El polígrafo Max Security. Contáctenos al 046-00-1220 o al 0999-63-4063. Quiero contarles algo. Encontré la forma. Bueno, mejor dicho, la forma me encontró a mí de aprender inglés. Yo creía que no iba a poder, pero gracias al material especializado y las sesiones guía de I Live English, puedo empezar a hablar, escribir y pensar en inglés. Tiene un amplio menú de horarios, por eso elegí I Live English, el material más completo y el método más cómodo para aprender, mantener y mejorar mi inglés. No esperes más y decidete ahora mismo a aprender inglés de la manera más fácil y divertida como yo lo estoy haciendo. TV digital, tu nueva imagen. Ingresa a la nueva era de TV digital. Asesoría publicitaria, capacitación motivacional, producción de revistas, programas de radio y televisión, eventos sin presión digital, circuito cerrado, páginas web, representaciones de artistas nacionales e internacionales. Ingresa a nuestra era. Escríbenos a productoratvedigital.com www.tvdigitalecuador.com Max Security, cerca de ti. Líderes en seguridad integral, con más de 27 años de experiencia en seguridad física, seguridad móvil, seguridad electrónica, investigación privada con uso del polígrafo. Llámenos al 0999-634063 o al 04600-1220. Somos máxima atención y control. www.maxsecurity.com.es ¿Por qué aprender inglés? Para mantener conversaciones, para entender expresiones comunes, comunicarte para ganar amigos o intercambiar experiencias. Con el sistema de aprendizaje divertido y el material especializado de I Live English, lo podrás aprender. Un método flexible en horarios, capaz de enseñarte a leer, escribir y hablar inglés en tan solo un año. Comunícate ahora mismo y aprende inglés ya con I Live English. ¿Siente que está realmente protegido en su hogar o empresa? Sistema de seguridad electrónica Max Security, porque nuestro objetivo es neutralizar en tiempo real cualquier acción delictiva. Le ofrecemos 20 instalación y programación de alarmas con monitoreo 24-7, cámaras de vigilancia para reducir actos ilícitos, cercos eléctricos para evitar intrusión, controles de acceso, sistema de prevención de incendios, audio y video portero, servicio de instalación, reparación y mantenimiento Max Security. Contáctenos o escríbanos al 0999-634063 o al 04-612-20, presidencia arroba maxsecurity.com.es. Soy John Garecoa y seguimos con más de este programa televisivo y digital Los Candidatos y la Seguridad. Hoy estamos dialogando junto al abogado Patricio Buendía, candidato a la alcaldía de Guayaquil por el Movimiento Suma, Lista 23. Mi estimado abogado, con respecto al tema de tenencia o puerto de armas, ¿qué opina usted? ¿Cuál es su parecer con respecto a esta disposición que existe en el Ecuador? Sí, John, lamentablemente los índices delincuenciales están en incremento. Ya no solo nos asaltan afuera del banco o bajándose de un bus, sino que ya se están metiendo a nuestros hogares. Yo defiendo como ciudadano el tener armas dentro de los hogares para poder defendernos de los delincuentes. Como padre de familia haría todo por defender la vida y la integridad de mi familia y de mis hijas. Sin embargo, sí considero que este es un tema que debe ser definido porque la tenencia o el porte de armas que es mover un arma al otro lado, de un lado a otro, debe ser un tema del gobierno central quien debe tomar esa decisión finalmente, porque es él quien tiene la competencia. Correcto. Y con respecto a la propuesta de construcción de corredores turísticos para los comerciantes, ¿esto usted cree que va a minimizar el riesgo de agresiones o de accidentes de tránsito a los que estamos expuestos los vendedores y la ciudadanía en general? Bueno, hacer los corredores turísticos le brindará una oportunidad de trabajo decente, digno, justo y formal a este vendedor que antes era informal porque queremos censarlos, queremos organizarlos. Pero también queremos incentivar el turismo para que cuando venga el turista no tenga que andar cruzando la calle a la carrera porque viene un vehículo, sino cerrar el paso a los vehículos. Los corredores turísticos son corredores peatonales que le permiten realizar en cada cuadra determinadas ciertos actos gastronómicos, ciertos actos culturales, ciertos actos científicos que le dé vida al sector y que le invite al turista a disfrutar de nuestro Guayaquil, a disfrutar de la información, a disfrutar de nuestra economía. Con seguridad. Con seguridad, como usted bien lo ha dicho. Correcto. Usted propone construir extensiones municipales en lugares marginales de Guayaquil. ¿Esto ayudaría a bajar la delincuencia que existe actualmente? Más que eso, John, lo más importante, el deber sustancial para lo que existen los gobiernos autónomos descentralizados es que estén más cerca de las necesidades de sus comunidades. Si nosotros estamos solo en el centro y no ponemos edificios administrativos en los sectores urbanos marginales, más lejanos, no podríamos conocer cuáles son las necesidades del sector. Es más, los concejales no podrían conocer las necesidades si no sesionan en esos lugares. El alcalde de Guayaquil no puede estar concentrado en el centro. Debe ir a los lugares y vamos a trabajar, a sesionar cerca de nuestra gente, pero no solo para eso, sino para brindarles el servicio, la calidad del trabajo y, por supuesto, los permisos para que ellos puedan vivir mejor. La realidad de este tema es que va a ser un municipio cerca de tu comunidad. Qué bien. Luego de la pausa seguimos con más de este subprograma Los Candidatos y la Seguridad. Así que estén muy atentos. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto. Con programación diaria a las 24 horas, tu programa será transmitido por nuestro canal en YouTube a través de nuestra página web www.tvdigitalecuador.com, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Si te has decidido a aprender inglés ahora, lo primero que necesitas es un plan. ¿Será que vas a contratar un profesor particular? ¿O has decidido aprender viendo series en inglés? ¿O tal vez creas que puedes aprender en internet? Bueno, yo tengo una mejor idea para ti. El método de aprendizaje más fácil y divertido es el de I Live English, con horarios flexibles, el material más completo y el método más cómodo para aprender y mejorar tu inglés. Todo esto en I Live English. El polígrafo Max Security es un instrumento de extraordinaria precisión que monitorea y registra los cambios fisiológicos que se producen cuando una persona está mintiendo. Garantizado por profesionales certificados con respaldo internacional para investigación de preempleo, rutina, específico, delitos, robos, hurtos, engaños y abuso laboral. La honestidad es un regalo muy caro. No lo esperes de gente barata. Ya basta. Dile no a la mentira. El polígrafo Max Security. Contáctenos al 046-00-1220 o al 0999-63-4063. Quiero contarles algo. Encontré la forma. Bueno, mejor dicho, la forma me encontró a mí de aprender inglés. Yo creía que no iba a poder, pero gracias al material especializado y las sesiones guía de I Live English, pude empezar a hablar, escribir y pensar en inglés. Tiene un amplio menú de horarios, por eso elegí I Live English, el material más completo y el método más cómodo para aprender, mantener y mejorar mi inglés. No esperes más y decidete ahora mismo a aprender inglés, de la manera más fácil y divertida como yo lo estoy haciendo. TV Digital, tu nueva imagen. Ingresa a la nueva era de TV Digital. Asesoría publicitaria, capacitación motivacional, producción de revistas, programas de radio y televisión, eventos sin presión digital, circuito cerrado, páginas web, representaciones de artistas nacionales e internacionales. Ingresa a nuestra era. Escríbenos a productoratvedigital.com www.tvdigitalecuador.com Max Security, cerca de ti. Líderes en seguridad integral, con más de 27 años de experiencia en seguridad física, seguridad móvil, seguridad electrónica, investigación privada con uso del polígrafo. Llámenos al 0999-6340-63 o al 04600-1220. Somos máxima atención y control. www.maxsecurity.com.es ¿Por qué aprender inglés? Para mantener conversaciones, para entender expresiones comunes, comunicarte para ganar amigos o intercambiar experiencias. Con el sistema de aprendizaje divertido y el material especializado de I Live English, lo podrás aprender. Un método flexible en horarios, capaz de enseñarte a leer, escribir y hablar inglés en tan solo un año. Comunícate ahora mismo y aprende inglés ya con I Live English. www.maxsecurity.com.es Controles de acceso Sistema de prevención de incendios Audio y video portero Servicio de instalación, reparación y mantenimiento Max Security Contáctenos o escríbanos al 0999-6340-63 o al 04600-1220 presidencia arroba maxsecurity.com.es En este es su programa Los Candidatos y la Seguridad Hoy nos acompaña Patricio Buendía Abogado de profesión Candidato a la Alcaldía de Huequil por el Movimiento Suma Lista 23 Mi estimado abogado ¿Usted aplicaría el uso del polígrafo previa a contrataciones? Porque por ejemplo usted tiene que contratar muchas personas en su equipo ¿Contrataría para un proceso de contratación y o para cuando existan situaciones que se pueden presentar dentro de su administración? Sí, por supuesto y todos los mecanismos técnicos y tecnológicos que existan Yo soy técnico también como asesor financiero y yo utilizo modelos de gestión Por ejemplo un modelo de gestión básico y preciso para evitar la corrupción es que utilicemos a la misma comunidad a las mismas personas que están dentro de nuestra ciudad para que sean nuestros vedores y supervisores en los contratos durante la emisión de los pliegos la ejecución de la obra y la terminación para poder verificar si ellos han cumplido eliminando y cortando de raíz los problemas de corrupción porque es más fácil prevenir que tratar de recuperar del cual no hemos recuperado ni un estado Totalmente de acuerdo Los proyectos implementarían mejorar la calidad de los servicios de los agentes en general El municipio tiene como tal a cargo la agencia municipal de tránsito la agencia de tránsito municipal ATM ¿Qué propondría usted para mejorar el comportamiento la conducta del trabajo en sí de los ATM? Bueno primero que da de eliminar de la ley del reglamento emitido por la ATM un articulado que dice que las multas forman parte de un presupuesto eso es una falacia eso no existe ¿Cómo es posible que si yo este año hice mil multas el próximo año tengo que hacer mil cincuenta para cumplir el presupuesto eso no eso no no tiene sentido lo primero que haría es eliminar ese articulado en donde las multas forman parte del presupuesto segundo lo que haría es dotar de un cuerpo humano de un cuerpo técnico que sea supervisado y vigilado en su comportamiento he tenido serias denuncias sobre el comportamiento de los de los agentes de la ATM no me consta pero estoy investigando de que algunos reciben inclusive una colma por dejar trabajar a los informales eso es grave porque no solamente es un acto ilícito sino que es un acto que no tiene validez moral ni de comportamiento en un agente que es un es un básicamente un empleado del municipio pero sobre todo garantiza la seguridad y para que a su vez ese ATM tenga una mejor labor una mejor función coincide usted o no con el uso de nuevas tecnologías como el hecho de implementar más cámaras de seguridad para poder así a su vez también minimizar los delitos y puede identificar también las retinas u otros elementos electrónicos o de alta tecnología a favor de la seguridad en Guayaquil por supuesto de hecho cada vez que vemos la televisión y cada vez que vemos estas ferias científicas en el mundo nos asombramos de la capacidad tecnológica y del avance que tenemos del mar de tecnología que tenemos en el mundo y es increíble que nosotros todavía no tengamos esos accesos pero no es por falta de recursos es por falta de voluntad nosotros tenemos la voluntad de ser eficaces pero también eficientes y eso lo hacemos a través de la tecnología en nuestro Guayaquil y por ende en el Ecuador y en el mundo porque no tenemos la problemática del consumo de drogas ilegales que se ven involucrados chicos se dicen que se venden afuera en las escuelas bueno no hay un lugar seguro para el hecho de vender esta droga maldita especialmente para los chicos ¿qué propondría usted en ese sentido? bueno vamos a ser en ese caso implacables porque están envenenando y están drogando a nuestros niños desde las mismas escuelas vamos a poner cámaras de seguridad y vamos a solicitar a la policía nacional haga vigilancia en escuelas y colegios de nuestros niños pero eso es un problema que no recién que no sale recién John sino que es un problema que se puede prevenir desde la juventud por eso tenemos un programa que se llama Huella Juvenil es un programa que puede destacar las destrezas habilidades a través de capacitar en arte música ciencias y educación a nuestros niños en las escuelas y colegios y paralelamente transversalmente le vamos a enseñar a decir no a las drogas le vamos a enseñar a decir no al bullying le vamos a enseñar a identificar a aquellos que quieren atentar contra sus cuerpos vamos a saber y vamos a orientar a nuestra juventud mejor y qué pasa con los que ya están en drogas pues vamos a construir tres centros en Guayaquil en los diferentes distritos para poder acogerlos y brindarles John no solamente la salud sino también a través de la de ser integral como hacen en Colombia es decir coger a las personas y brindarles los servicios médicos pero también los servicios de atención en deportes y también capacitarlos para que una vez que salgan se reintegren a la sociedad como lo que son como personas y ciudadanos bueno los felicito por la propuesta estamos hablando de tres centros de rehabilitación por decir norte centro y sur por poner un ejemplo centros de rehabilitaciones que hacen falta y mucha falta a la ciudad porque hemos visto ya muchas problemáticas al respecto pero nada de solución así que la propuesta que plantea el abogado un día pues tiene que ver con el avance y el control otra de las situaciones hablando de control se debe de proponer que en escuelas y colegios porque no antes de que los chicos caigan hacer el control toxicológico por medio de la orina así como mañana pasaba una mujer hace un control de su pre-escola para el tema de embarazo porque no hacer el control de los chicos con un examen toxicológico que opina usted créalo John que nosotros tenemos nuestras propuestas que no están escritas en piedra vamos a utilizar todas las sugerencias para salvar a nuestros niños seremos implacables como cual padre de familia cuando están atentando contra sus hijos no permitiremos que la delincuencia organizada siga cometiendo mal con nuestros hijos a través de las drogas vamos a evitarlo por todos los medios que sean posibles tecnológicos culturales deportivos de precaución incluso con este programa que es el único en el país que piensa cómo prevenir el problema de la drogadicción y no solamente cuando ya está realizado es más fácil prevenir al niño de que caigan las drogas que recuperarlo de las drogas porque ya no tiene ni conciencia ni voluntad correcto ok así es lo que pretendemos con este espacio televisivo y digital es ampliar y profundizar las propuestas de seguridad ciudadana como punto de partida a todas las demás propuestas que tienen cada uno de los candidatos hoy ha sido un gusto dialogar y compartir con el abogado Patricio Buendía candidato a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Suma lista 23 gracias mi estimado abogado gracias por acompañarnos soy John Garecoa hasta una nueva emisión y a través de Telegrama a nivel nacional y TV Digital Online ¡Gracias! 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 ¡Gracias!